Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad de manera virtual en este en esta por por el periado del de las fiestas de Guayaquil eh estamos de manera virtual, bienvenidos a cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida, y vamos a dar inicio con el desarrollo de los contenidos preparados, lo que nos corresponde a esta semana. En este caso vamos a hablar sobre los primeros pobladores de América, cómo se cómo se dio los procesos de población o de poblamiento en el continente americano. En las clases anteriores nosotros ya hemos venido viendo, hemos venido analizando una serie de eventos, cómo se originó a nivel mundial los primeros pobladores en el mundo, cómo fue evolucionando el ser humano, cómo se fue transformando, y obviamente ahora nos toca ver cómo eh se dieron los procesos de poblamiento del continente americano. Hay diferentes hipótesis, diferentes teorías acerca del origen del del hombre americano, los cuales vamos a tratar el día de hoy en la presente clase. Para ello vamos a ver en primera instancia la época del arribo de los primeros seres humanos. Vamos a ver cómo eh cuáles son las teorías, cuáles son los métodos de investigación mediante los cuales se eh originaron o se cree que llegaron los primeros seres humanos en 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 el continente americano. Vamos a ver la época que arribó los primeros seres humanos al continente americano. En este caso por los datos del ADN, el código genético humano, el ADN es la información que tiene la célula, el la en la codificación genética, vamos a ver, sabremos que el inicio del poblamiento de América sucedió al menos hace veinte mil años atrás. En el primer capítulo de este libro vimos que esas herramientas científicas existen desde hace poco tiempo. Antes de contar con el código genético, el estudio de la datación del primer poblamiento originario de Américo, de América, era para los arqueólogos uno de los problemas de investigación más difíciles de poder determinar, puesto que no habían encontrado yacimientos primitivos con las mismas, con la misma abundancia o con la misma intensidad que en otros continentes, y los aliados arrojaban datos contradictorios. Eso quiere decir que no se podían cotejar, prácticamente eran datos que por su naturaleza obviamente generaban o da o arrojaban datos erróneos. En cuanto a la ruta que siguieron los primeros pobladores, aquí vamos a hablar de las diferentes hipótesis acerca del origen de los primeros pobladores que llegaron al continente americano, los primeros hombres que llegaron al continente americano, hay tres teorías. El primero es sobre el estrecho de Bering, el otro es a través de la Antártida, y el otro es a través de navegantes del Océano Pacífico, vamos a ver cuáles son las más acertadas a la fecha de investigación. La otra cuestión que ha sido muy debatida a lo largo de los siglos del siglo veinte es por dónde vinieron los primeros pobladores a América. La mayoría de paleontólogos coinciden en que la única ruta fue la actual el actual estrecho de Bering, que está en en Alaska, en América del Norte, pero hay unos pocos científicos como Donald Latram, que sostienen que hubo algunos migrantes, o algún tipo de migración de humanos desde África, quienes habrían llegado hace más de diez mil años atrás por el Atlántico, hacia América del Sur, específicamente por la región costera de la selva de la Amazonía. Por otro lado, la hipótesis de que migraciones asiáticas habrían cruzado el Océano Pacífico Sur hacia las costas de lo que hoy son los territorios de Ecuador y Perú, ha sido prácticamente descartada. Se eliminó esa teoría. Entonces, solo nos quedaría dos, tanto por el estrecho de Bering y también por el de acuerdo al al estudio del de Donald Langmark, prácticamente navegantes que hace diez mil años atravesaron el Atlántico hacia América del Sur. Esas dos son las teorías más fundamentales. Aquí en pantalla ustedes pueden observar, ustedes pueden ver herramientas rupestres, herramientas líticas basadas en piedra, cómo se fueron encontrando, prácticamente son vestigios que los arqueólogos han ido encontrando periódicamente a fin de determinar cómo vivieron, qué hicieron, cuáles fueron sus habilidades, sus destrezas en relación también a todos los utensilios que ellos fabricaron. En la primera imagen nosotros podemos ver una punta proyectil Clovis desarrollada en lo que hoy es el territorio mexicano. Y también tenemos al otro costado, también tenemos los raspadores en el Inga, Cero y Laló, al oriente de Quito. Entonces, ahí tenemos los dos vestigios más preponderantes en cuanto a la evolución que tuvo de los primeros pobladores del continente americano, y su desarrollo, cómo ellos fueron desarrollando, cómo ellos fueron creando una serie de eventos, de inventos en relación a herramientas que les permitieron subsistir. En este sentido, por efecto de la glacia, de las glaciaciones, la altura del mar de Bering cambió en varias ocasiones a lo largo de los últimos cien mil años, y dejó a veces un paso de tierra seca entre Asia y América, y en otras situaciones también lo inundó. El puente de tierra que quedaba no era estrecho, era una tundra, es decir, una estepa helada, de más de mil quinientos kilómetros de ancho. Eso permitió suponer que una primera oleada de migrantes pudo llegar hace cuarenta mil años, y que hubo otras penetraciones posteriores hace más de veinte mil años. Y la última hace de once mil años, cuando el estrecho volvió a ser tierra seca, prácticamente se elevó de las aguas. En esta circunstancia nosotros en la siguiente infografía podemos ver el estrecho de Bering, tenemos el mar de Bering, tenemos Asia, prácticamente lo que está denotando hacia el polo norte, y también América, lo que hoy es el Alaska, lo que hoy es Canadá, es donde se encuentra ubicado el estrecho de Bering, y que por diferentes procesos, en esta primera etapa nosotros podemos observar, en la primera imagen podemos observar, hace cien mil años, el nivel del mar se helaba quince metros, o sea, o sea, se hacía quince metros más arriba. Prácticamente por los diferentes cambios climáticos, por los diferentes fenómenos naturales que se vienen dando estos niveles cambiar. En la siguiente imagen, el mismo estrecho de Bering, podemos ver cómo se congeló. Hace cuarenta mil años el nivel del mar se aliaba a ciento treinta y cinco metros más abajo, eso quiere decir que bajó, y obviamente por las bajas temperaturas se heló estas aguas que no estaban tan profundas, y eso generó un puente artificial, un puente, perdón, un puente natural, en el cual les permitieron a los habitantes de Asia transponerse o trasladarse hasta América e iniciar el proceso de ubicación, el proceso de expansión de los seres humanos a través del continente norteamericano. En la siguiente imagen podemos ver el mismo estrecho de Bering, hace más de treinta mil años el nivel del mar se aliaba solo a diez metros más abajo, eso quiere decir que siguió secando, se siguió bajando, y en la última podemos observar que hace dieciocho mil años el nivel del mar se aliaba solo a cien metros más abajo, eso quiere decir que fue periódicamente, paulatinamente, estas tierras fueron elevándose sobre el nivel del mar, y esto permitió que los pobladores asiáticos atravesaran hacia el continente americano. Otra de las consideraciones por lo cual esta teoría es la más acertada es por las diferentes características morfológicas de restos humanos encontrados tanto en el del continente asiático como de América, especialmente de América del Norte, lo que es Alaska, lo que es Canadá, especialmente en Alaska nosotros podemos ver a los habitantes nativos propios de Alaska que su estructura morfológica, eso quiere decir, sus pómulos, rasgos de ojos, color de piel, y una serie de actividades son similares a los de Asia. Esto determina que efectivamente en algún momento a través del estrecho de Berín simplemente lo que hicieron es aprovechar el bajo nivel, el bajo caudal que existía en el estrecho de Berín, y los habitantes de Asia pues ingresaron al continente americano a través de América del Norte, a través de lo que hoy es Alaska. En cuanto a la tecnología del Clovis, estas oleadas sucesivas han dejado restos que permiten distinguirlas, los arqueólogos las diferencian sobre todo por la forma del tallado de unas puntas de flecha de gran tamaño, con un pedúnculo, o sea con una parte inferior en forma de cola de pescado. Muy bien talladas por ambos lados que se encontraron por primera vez cerca del pueblo de Clovis, en lo que hoy es Nuevo México, Estados Unidos, se sabe que es una tecnología que apareció en el periodo entre los años 13.000 y 11.000 años antes del presente o antes de Cristo. Y se difundió con rapidez, las flechas y utensilios de piedra más vastos y menos opulidos pertenecen a humanos anteriores o antecesores a este periodo, mientras que las herramientas mejor trabajadas corresponden a los cazadores y recolectores que ya tenían técnicas como la población Clovis, como la etapa de los Clovis. El poblamiento de América podría resultar sorprendente de estos cazadores y recolectores que tenían herramientas tipo Clovis, pudieran llegar a la Patagonia situado a 13.000 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en menos de 100 años. Sin embargo, como ha calculado el biólogo Jared Diamond, esto equivale a un avance medio de apenas 13 kilómetros al año, una expansión muy fácil para un cazador-recolector que probablemente podía recorrer esa distancia en un solo día en busca de alimentos. Ahora bien, ¿por qué ir hacia el sur? Es una gran pregunta si nosotros vemos en la parte norte del continente americano y de Asia prácticamente están topando con lo que es el polo norte del globo terráqueo. Y eso hace que el clima sea bastante inclemente, que el clima sea bastante frío. Eso obligó a los habitantes a buscar mejores territorios que les permitiera sobrevivir. Una razón obvia es la búsqueda de mejores climas, lejos de los del norte, pero luego de atravesar la línea ecuatorial, los humanos habrían vuelto a alejarse de las zonas tropicales. La otra hipótesis es la búsqueda de presas para cazar, al terminar con la caza mayor que en determinados sitios existía. Se había desplazado para encontrar más al sur y poder sobrevivir, poder alimentarse. ¿Cuándo eran estos hombres? ¿Cuántos eran estos hombres y mujeres? Eran muchos, eran demasiados porque la población creció de manera acelerada. Piensen en este cálculo, si los primeros pobladores de América hubieran sido únicamente 100 personas y su número hubiera aumentado a un ritmo de solo 1.1% anual, los descendientes de los primeros colonos habían llegado a sumar 10 millones de personas en un periodo de mil años. La tasa del 1.1% no es exagerada. Los antropólogos han visto tasas de crecimiento superiores al 3% cuando la gente coloniza tierras vírgenes. Eso quiere decir cuando tienen todas las facilidades en cuanto a la alimentación, a la producción y al desarrollo de la vida. Ahí aumenta la tasa de natalidad, aumenta la tasa en cuanto al desarrollo de la vida, al desarrollo de la población. En cuanto a la vida de los primeros pobladores, tanto en el norte como en el sur de América, los primeros pobladores encontraron abundante y fácil cacería. Una vez que los primeros pobladores atravesaron la zona de hielo, en varias generaciones y probablemente siguiendo la costa del Pacífico, se encontraron literalmente con miles y miles de animales en las grandes planicies del sur del actual Canadá y del centro de Estados Unidos. estaban los antiguos elefantes que conocemos como mastodontes, caballos, leones, varias clases de venados, osos y búfalos que les permitieron cazar y sobrevivir, alimentarse de estos animales. En América del Sur había dos tipos de camellos, el antecesor de la llama conocida científicamente como paleolama y uno más grande, la macrachewania, dos tipos de perezosos terrestres gigantes, llamados mulodontes y megaterios, mastodontes, caballos, armadillos gigantes, conocidos científicamente como gliptodontes, la mayoría de ellos, salvo los leones, pumas y tigres de dientes de sable, eran herbívoros. La mayoría de esos animales eran herbívoros y obviamente ellos se aprovecharon de todas estas especies para obviamente cazar y sobrevivir. Todos los representantes de la megafauna, es decir, animales gigantes hoy están extintos. Su exterminación se concluyó hace 10.000 años. Fue masiva y muy rápida, probablemente a causa de la cacería por parte del ser humano, prácticamente el ser humano por generaciones y por excelencia ha sido depredador. El descubrimiento de numerosos esqueletos de mastodontes y perezosos gigantes con puntas de lanza entre sus costillas sugiere que fue eso lo que sucedió. Hay quienes dicen que los grandes mamíferos de América se extinguieron debido a cambios climáticos al final del último periodo glacial. Pero uno no, pero uno se pregunta por qué sobrevivieron a 22 periodos glaciales anteriores y decidieron morirse todos a la vez en el vigésimo tercero. Más racional es suponer que fue debido a la acción humana, además los mismos sucedió tras la llegada de los seres humanos a Australia y Nueva Guinea. Eso quiere decir que en esos territorios también se presentaron los mismos eventos en cuanto a la extinción masiva de determinados animales. El ser humano por excelencia es carnívoro, es depredador, y eso originó pues que se vieran estos fenómenos los cuales pusiera fin a la vida de todos los animales. Los puso en peligro de extinción y por fin los exterminaron. Allí no sobrevivió ninguno en estos territorios tanto en Australia y en Nueva Guinea, allí no sobrevivió ninguno de los grandes mamíferos que había en la antigüedad. El ser humano es implacable. ¿Por qué se le podría cazar tan fácilmente? Porque a pesar de ser tan grandes, no tenían miedo a los humanos. La América de entonces era igual que las Islas Galápagos de hoy, donde los animales son increíblemente mansos porque no hubo presencia humana hasta hace pocos siglos. En cambio los animales de África y Asia y Europa sí evolucionaron o coexistieron con las personas por decenas de miles de años y aprendieron a tenerles miedo. Aprendieron a defenderse, a huir del hombre por el intenso voracidad con lo que actuaba el ser humano para exterminar. Entonces esas son las consideraciones en cuanto a los temas de la vida de los primeros pobladores, cómo se fue desarrollando los primeros pobladores, la tecnología Clovis, en qué consistió, dónde estuvieron ubicados, la teoría del origen del primer, de los primeros pobladores del continente americano. Aquí tenemos las infografías en cuanto a los vestigios, en cuanto a diferentes herramientas talladas en piedra de las técnicas Clovis. También tenemos las rutas que siguieron los primeros pobladores y la época de arribo de los primeros seres humanos al continente americano. Esos son los temas que nosotros hemos visto y hemos desarrollado en esta clase correspondiente a ciencias sociales. Les recuerdo queridos compañeros que la presente clase va a estar alojada en el canal de YouTube. Para los que deseen, yo ya les informé cómo debían, les indiqué cómo debían ingresar a mi canal de YouTube. Solo tienen que digitar mi nombre y los apellidos, Lenín Rojas Bonilla, y ustedes ingresan al canal de YouTube y tienen que ver con la fecha ocho de octubre del dos mil veintidós. Ahí van, de esa manera van a estar representadas las dos clases, tanto la de sociales como la de inglés que nos corresponde. A continuación, en el grupo de WhatsApp, les comparto las tareas correspondientes a la presente fecha, y una nota en cuanto a la entrega de deberes la próxima semana, eso quiere decir el quince de octubre. Es que señores y señores sigan cumpliendo, sigan teniendo al día con todas las actividades, y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.